Muy buenos días a nuestros visitantes del sector del gobierno y también de las empresas del transporte público. Mis colegas también el senador Galaverna y el senador Núñez. Realizamos esta convocatoria con el objetivo principal de que la disminución del combustible realmente se refleje en el ciudadano usuario del transporte público a nivel nacional, tanto del transporte que reciben subsidios como los que no. En ese sentido, tenemos un planteamiento y quisiéramos también escuchar de parte de ustedes si existe la posibilidad de hacer una adecuación a la fórmula con respecto a las tarifas se refiere del pasaje de corta, mediana y larga distancia en todo el territorio paraguayo. Bienvenido, senador Natalicio Echace. Bueno, para agregar también lo que dijo la colega senadora, acá me acompaña también el senador Juan Carlos Galaverna, Natalicio Echace, y de por sí nomás resaltar a la gente del gobierno que viene también, al viceministro, director de Dinatran, otros funcionarios públicos, de que nosotros vemos con agrado, hasta diríamos como ciudadano, la disminución del precio del combustible. Y mostraba yo en una reunión con periodistas, y eso le digo a los empresarios, mostraba las tapas en los diarios, como automáticamente cuando aumentaba el combustible, aumentaba la tarifa de pasaje. Entonces ojalá esa celeridad ahora se dé también, y me refiero más a los no subsidiados. Porque el subsidio, y después vamos a escucharlo a ustedes, de por sí tenemos 24 ciudades que son subsidiadas, si es que no me equivoco. Y yo me pregunto como paraguayo, ¿por qué el resto de las ciudades del Paraguay no son subsidiadas? O no subsidiamos nada, o hay paraguayos de primera y segunda clase. Hasta haría un paralelismo, ¿por qué la capital tiene almuerzo escolar el 100%? Y el resto del país no. Entonces en eso estamos enfocados, en la misma línea que el gobierno nacional, este logro a menos de 10 días de asumir el presidente Santiago Peña, de disminuir el combustible, debe traducirse en disminución del subsidio, hasta reasignar ese dinero, ¿por qué no? en un fondo, para que ustedes puedan acceder a mejorar el transporte público. ¿Por qué no? Pero nosotros estamos acá para trabajar con el sector empresarial, con los representantes del gobierno, a beneficio de la ciudadanía. Eso nomás yo quería aclarar también, y después vamos a darle una ronda de preguntas. Senador Juan Carlos de la Verna. Muy buenos días a los representantes del Ejecutivo Nacional, señor Viceministro, señor Director de la Dirección Nacional de Transporte, a los representantes del Gremio de Transporte del sector privado, a los miembros de la prensa, al Presidente de la Comisión de Obras, el senador Chace, el líder de la bancada de honor colorado, el senador Basilio Núñez, y a la querida senadora Lizarella. La semana pasada, específicamente el día miércoles, recibimos la grata noticia, en conferencia de prensa, el señor Presidente de la República, Santiago Peña, y el Presidente de Petróleos Paraguayos, el señor Eddie Jara, informaron a la ciudadanía toda la significativa baja del costo de los combustibles, específicamente 600 guaraníes, y a partir de ese entonces, decidimos reunirnos con el líder de la bancada de honor colorado, y la senadora Lizarella, para convocarles a ustedes a esta reunión de trabajo, con el objetivo de que esa baja, alcanza al sector trabajador, a la clase trabajadora de nuestro país, y ver la posibilidad de una baja en el costo del pasaje. Entonces, ese es el motivo de la convocatoria, agradecido a todos los presentes, y quiero cederle el uso a la palabra al Presidente de la Comisión de Obras, el senador Chávez. Muy, muy buen día a todos. Yo me voy a, voy a participar más en la, en la parte de las preguntas, quiero darle la oportunidad a los representantes del gobierno, que tengan primero uso de la palabra, no obstante, quiero felicitarle al Presidente de Petropark, porque esa rebaja que ha tenido el combustible, no solamente el combustible, el gas de 20%, casi inaudito en la era democrática, en la historia, en la era democrática de nuestro país. y eso me pone un poco triste, en el sentido de que esta baja podía por lo visto haberse dado antes, porque yo no creo que el cambio de persona haya sido suficiente para encontrar el problema, quiere decir que algo estaba mal evaluado, entonces, se pudo dar esta baja, y ojalá que pueda seguir, Petropark trabajando para que ese beneficio pueda llegar a toda la ciudadanía, a todos los paraguayos, y que afecta directamente todos los componentes de el nivel de vida de los ciudadanos, de los paraguayos, y la canasta familiar. Entonces, quiero cederle, Presidenta, la palabra a los presentes, y para después nosotros hacer las consultas. Bueno, sugiero una modalidad, acá la vice libre de la bancada de honor colorado, yo voy a estar anotando, y ella va a ceder la palabra a los presentes, sobre el punto de disminución de costo de tarifa, disminución de subsidio, y donde se puede hasta redestinar ese dinero. Yo voy a anotar. ¿Quiere la palabra? Viceministro Benza. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los presentes, y a los señores senadores, gracias por convocarnos a esta reunión, así como mencionó de trabajo. Antes que nada, también resaltar lo que había dicho el senador Chávez, celebramos el logro realizado por el señor presidente, en cumplir su promesa de la baja del combustible, que muchos pensaron que iba a ser, una utopía esto, pero en poco tiempo, así como lo dijo, lo ha logrado. Esta baja del combustible, a nosotros no es muy importante, porque nos permite a nosotros tener un monto menor, se va a reducir el monto del subsidio, que históricamente subsidia al transporte público. Y este ahorro también nosotros podemos redirigir para las obras de infraestructura, en este caso puede ser orientada a obras para mejorar el transporte público, justamente ya que estamos dentro de este ámbito. El análisis resulta bajar el costo del subsidio, porque como sabemos, hay un gran esfuerzo por parte del gobierno para poder cubrir este monto, que es del 50% con el subsidio. Hay que destacar esto, y que este ahorro, este monto del subsidio, le permite hoy día al pasajero tener uno de los pasajes más económicos en la región, senador. Eso también hay que tener muy en claro y resaltar, que este costo se mantiene, y es uno de los más bajos en la región. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas, y a través de este viceministerio, compartimos también el deseo de todos ustedes senadores que nos convocaron a esta mesa para poder trabajar, y estamos conscientes que este impacto, como había mencionado también, llega a todos los ciudadanos, sin distinción, no tener, sin distinción de área metropolitana o ser de otros lados. Entonces, nada más que agregar, y muchas gracias, senador. Sí, después el señor Luis Fernando. Una consulta, ¿cuánto más o menos es el monto anual del subsidio? El monto macro, más o menos. Vamos, justamente acá tenemos senadora, vamos a analizar, porque como es muy dinámico, va variando el mes a mes, ¿verdad? Un término medio, más o menos anual. ¿Cuánto? Buenos días, senadora, ¿cómo está? Disculpen, en montos anuales, para 2022, tenemos 263.948 millones de guaraníes, eso fue lo que se desembolsó, 263.948 millones de guaraníes, y eso fue decreciendo, el monto pico que se llevó fue en el 2022. ¿En el 2022? Correcto. ¿Cuánto era? 263.948 millones de guaraníes. 263.948 millones de guaraníes. Sí, quisiera hacer una consulta, yo tengo un informe, del diario ABC Color, del mes de junio de este año, donde dice que el presupuesto para subsidios, se agotó, el viceministerio de transporte reportó, que lo presupuestado para subsidios de transporte, para el 2023, ya se agotó, unos 140.000 millones de guaraníes, el dinero ya se agotó sin siquiera cubrir toda la prestación del semestre, dice el informe de fecha 26 de junio del corriente año. Quisiera saber si hay disponibilidad para el tema de subsidios, o realmente ya se agotó el presupuesto. Justamente, el viernes, estuvieron desembolsando un monto aproximadamente de 12.000 millones, ya para cubrir el mes de, creo que era entendido, de abril, ¿verdad? De lo que es el adelanto. Y está pendiente una reprogramación que salen aproximadamente, esta semana me habían confirmado, lo de parte de administración, que es de 30.000 millones, que con eso vamos a cubrir dos o tres meses posteriores. Y con esta reducción del monto del subsidio, es también importante que va a pasar a partir del mes de agosto, o sea, de los meses venideros va a impactar esto, esta reducción. Luis Fernando tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señores, señoras senadoras, señores senadores, muy buenos días, viceministro, señores representantes del sector transporte, medios de prensa en general, muchas gracias por esta convocatoria, para esta reunión de trabajo. Por mi parte, manifestarles de que en el día de hoy, esta tarde específicamente, estaré, la señora ministra de Obras Públicas me estará poniendo en posesión al cargo, pero no obstante, en base a lo que ya estuvimos viendo por los medios de comunicación, manifestarles de que el equipo técnico económico de la DINATRAM ya está en este trabajo, y de que tomo como prioridad principal para esta semana para poder tener resultados y números que justamente estamos necesitando y que la ciudadanía también está exigiendo. así que de mi parte muy agradecido por esta convocatoria y el compromiso firme de poder llevar esto hasta un buen puerto y que sea principalmente favorable para toda la ciudadanía. Muchas gracias. Escuchamos, señores empresarios. Buenos días. Señores senadores, muy buen día. señor viceministro, señor presidente del consejo de DINATRAM, ingeniero Rolón, miembros de la prensa. Primariamente queríamos agradecer este espacio porque es el que nos permite clarificar los conceptos y las ideas que muchas veces la mayoría de la opinión pública e inclusive gente de prensa que no está todos los días en el tema de transporte no dimensiona en su totalidad. Es cierto de que el precio del gasoil ha bajado 600 guaraníes y en economía toda tendencia a la suba nos lleva a una tarifa para arriba y su efecto a la inversa toda tendencia a la baja nos lleva a un menor precio del pasaje. Lo que sí tenemos que entender con mucha claridad es de que hay una sola tarifa y que sus componentes son dos. lo que paga el pasajero y lo que paga el Estado bajo el rótulo de subsidio en nombre y representación de ese pasajero a fin de evitar que el mismo termine pagando una tarifa más cara. Entonces es una decisión política no empresarial decidir si dónde va a impactar esa tendencia a la baja. Para tomar ese tipo de decisiones nos lleva a otros escenarios. Escenarios como por ejemplo entender que lo que cobra hoy el pasajero es el flujo de caja que tiene que le permite seguir la operativa diaria. Si se le resta ese flujo lo transformamos en subsidio pero tengo que decirlo el subsidio fue ineficaz cinco años cinco años anteriores de incapacidad total y absoluta en el manejo de la cosa pública y en una falta de respeto total hacia el interés general de la nación que son los pasajeros y a los cuales nadie respetó. Entonces ese subsidio hoy tiene un atraso de cinco meses 115 mil 120 mil millones más menos y representa el 50% de lo que es la tarifa del pasaje. Entonces ahí la gravedad 50% y ahí la gravedad porque significa que el gobierno se queda con el 50% de mi recaudación por cinco meses y no me permite levantar los buses comprar buses aumentar los buses en las calles pero sí ha generado la quiebra de 15 empresas y en una estructura promedio como la que se mueve en Asunción y Área Metropolitana cada empresa se compone de 35 buses lo que nos llevaría a deducir de que son 500 buses lo que faltan en el sistema pero por supuesto podría alguien sobrevivir con el 50% de su salario congelado por cinco meses es inadmisible y mucho menos en economía y en finanzas es una conducta conducente a la quiebra entonces ese es el escenario que me gustaría analizar porque la gente lo que pregunta va a bajar el precio del pasaje porque es una noticia que vende la tarifa de por sí baja eso es indiscutible así como cuando la tarifa sube el pasaje sube y es importante recordar en ese sentido desde el año mayo del año 2020 hasta el mes pasado el gasoil subió 94% y el precio del pasaje se mantiene en 2300 y 3400 o 2300 y 3400 si digo lo correcto desde el 25 de noviembre del año 2010 es decir hace 13 años el pasajero viene pagando lo mismo ¿por qué? porque fue el subsidio el que le permitió absorber las variaciones a la baja o a la alta del combustible ¿y por qué? porque se tomó la decisión política repito de que el pasajero no pague más de lo que estaba pagando se llegaron a situaciones donde decían de que el pasaje era muy caro señores senadores el precio del pasaje es el de menor incidencia en los costos de la canasta familiar si hago un paralelismo de 10-15 años veo que la carne subió 1300% el azúcar subió 900% el salario mínimo subió 10 o 15% y el pasaje subió 500% nos muestra el escenario macro de lo que es la incidencia del precio del pasaje en la estructura de costos yo sé que ustedes se hacen eco de lo que escuchan todos los días en la calle que esperamos esto que esperamos aquello ¿cómo nos va a esperar? si se está castigando a un sector con 120 mil millones y como bien dice el senador Basilio Noña pareciera ser que al otorgarse el subsidio solamente se están creando ciudadanos de primera y segunda y mira un poquito más allá señor senador pareciera ser que también se crean empresarios de primera y de segunda porque hay empresarios que tienen su subsidio pero están cargados intereses intereses que no se han cargado a los cinco meses de atraso que tiene el sector transporte entonces tenemos cosas que hacer sí señores y uno de los pasos más importantes señor senador es demostrar a la ciudadanía a través de la prensa que está presente que el subsidio que fue creado como beneficio para el pasajero lo reciba directamente el pasajero muerto el perro se acabó la rabia ¿por qué? porque la gente dice le pagamos subsidio al transportista el transportista minoría capitalista y explotadora señores el subsidio no es para el transportista el subsidio cobra el transportista cobra el subsidio por un servicio que ya prestó por un dinero que ya gastó porque el gobierno dijo que hasta acá no más paga el pasajero y la diferencia nos hacemos cargo dentro de lo que es nuestra visión y nuestro rol paternalista como gobierno entonces estamos en el momento correcto de corregir sí señor es posible claro que es posible eso es trabajo y tecnología ¿cómo se hizo Petribo? hay que emular y genera transparencia señores senadores ¿saben por qué? porque cada centavo que es transferida a una tarjeta genera trazabilidad desde el momento que tiene trazabilidad genera transparencia y desde el momento que hay transparencia hay credibilidad en la acción generalizada y control total y absoluto por parte del Estado del dinero que es desembolsado ese es un camino otro camino negociemos ¿cómo podemos hacer para que el sector empresarial del transporte cobre lo que se le adeuda? para poder tener la autoridad de exigirle al empresario del transporte si yo a mi hijo lo invito a unas olimpiadas primero lo tengo que entrenar y lo tengo que bien alimentar caso contrario va y está conducido al fracaso el transporte público es lo mismo este gobierno ha dejado el gobierno anterior perdón todavía no me acostumbro a las nuevas autoridades ha dejado el transporte público en un estado de quiebra total y absoluta está en terapia intensiva intubado y lo sacaron a la calle a darle patadas en vez de darle remedio fue una verdadera vergüenza cómo se manejó esto y los resultados están a la vista los resultados están a la vista hoy hay organizaciones que dicen tienen que poner más colectivos y con qué herramienta si no hay cena gratis en el mundo privado eso es muy importante entender entonces tenemos que generar definitivamente el equilibrio económico financiero honrar mis cuentas mis deudas para que yo le pueda exigir al administrado con vehemencia si hoy procedo a castigar a las empresas en vez de 15 vamos a hacer 30 las quebradas y pregunto pasado mañana ¿quién transportará a la gente? entonces armemos las mesas técnicas llenemos de técnicos este país está lleno de brillantes y excelentes técnicos con los cuales puede trabajar el transporte público saquemos a la gente de la municipalidad que tiene conocimiento que venga a colaborar pero hagamos bien las cosas pero finalmente a lo que nos conduce o lo que para lo cual fuimos convocados repito evidentemente la tarifa tiene una tendencia a la baja tiene una tendencia a la baja es indiscutible la decisión política es si ese subsidio perdón si esa baja la absorbe el pasajero o la absorbe el subsidio y ese pensamiento político tiene que pensar que lo que haga tiene que ir ya apuntado hacia beneficio del interés general de la nación que son los pasajeros porque si sigo castigando al transportista va a quebrar cierra las puertas no hay servicio y finalmente es el pueblo el que termina reclamándole al político su incapacidad del manejo de la cosa pública muchas gracias muchas gracias señor Ruiz Díaz realmente celebro esta reunión y que sea así puerta abierta porque es la única manera también de una vez más evidenciar la desida del gobierno anterior esto a modo particular soy de la teoría que la coexistencia armónica del sector público privado es el mecanismo para sacar adelante una nación y yo no soy técnica pero eventualmente coincidimos en lo mismo de hecho acá mi colega el senador Bazzi Núñez tiene un proyecto de ley que estos subsidios sean directamente vayan dirigidos al usuario que particularmente yo en un ejemplo me van a disculpar pero como madre de un niño y voy al parque de diversiones con mi niño él tiene su tarjeta yo le cargo 100 y por cargarle 100 me regalan 50 yo no sé cuál sería el mecanismo ¿verdad? eso justamente el senador Chasse me está diciendo que habría que ver cuál sería el mecanismo pero que categóricamente ese subsidio llegue directamente al usuario yo creo que es la alternativa más loable ¿quién quiere hacer uso de la palabra senador? yo antes que César si no él habla una hora no quería nomás agregar a lo que decía la senadora Isabel La Valiente que tenemos un anteproyecto pero que de por sí lo tenemos que trabajar con el viceministerio de transporte con la DINATRAN y con ustedes todo lo que sea para beneficio del ciudadano del usuario pero acá también hay que tener en cuenta hablamos de las debilidades que tiene por ejemplo el subsidio pero hay que reconocer también y no me refiero a los a tales empresarios o a ustedes pero hubo validaciones fantasmas el año pasado se filmaba por ejemplo choferes que pasaban la tarjeta en varias oportunidades y eso lo estamos pagando todos los paraguayos también y eso se tiene que ver la forma de evitar porque estamos pagando por gente que no se transportó es lo que se informó en la cámara de diputados en aquel entonces cuando era diputado pero yo le pido también al viceministro a nuestro director de DINATRAN a ustedes porque nosotros somos representantes del pueblo o yo estoy entendiendo mal o algo no entiendo pero creo que transporte y vos sabes César siempre estuve acompañando tratando de ayudar y de mediar al sector empresariado tratando de que mejore verdaderamente el servicio el transporte público yo sé que estos cinco años fueron hasta dejados de lado hasta criminalizados estigmatizados y eso está mal hasta salieron leyes que en otros países no van a encontrar en otros países en pandemia había reguladas y se les subsidiaba a la empresa de transporte acá no pasaba eso y bueno la idea entonces es establecer esta mesa de trabajo con ustedes e ir hasta el final viceministro nosotros estamos para ayudar somos parte del gobierno somos una bancada que trabaja con el gobierno somos compañeros de ustedes y vamos a hacer junto con ustedes los cambios que se deban hacer por indicación del presidente de la república también muchas gracias César sí gracias senador o senadores es muy cierto cuanto ha expresado sobre lo que se vendió como la información de validación es fantasma hasta hoy nadie me respondió la definición de fantasmas nadie pudo hasta hoy nadie fue irresponsablemente o de manera responsable a hacer una denuncia somos todos muy hábiles para acusar y maldecir al empresario del transporte sale con mayor claridad claro porque movemos 600 mil personas a día entonces la información calza es importante recordar de que las empresas que hoy prestan el servicio de billetaje electrónico nacieron para eso para hacer validaciones y es importante recordar que no existe una sola normativa que les obligue a validar una, dos o cinco veces conclusión si queremos que validen diez veces se tiene que modificar se tiene que regular se tiene que controlar entonces eso es por el lado de las validaciones fantasma porque es importante también que se sepa que cada validación que existe en el sistema metropolitano de transporte tiene geoposicionamiento transaccional ¿qué quiere decir eso? de que yo sé perfectamente que César Ruiz Díaz se subió con su tarjeta número cinco en el ómnibus número cuatro de la línea veintisiete en Colón y Palma a las diez y cuarto de la mañana clarito no hay forma de discutir entonces si hubieron esas validaciones fantasma ¿por qué los viceministros anteriores no hicieron la investigación correspondiente? por desidia o por incapacidad que son primas hermanas mucho se lastimó al transporte público señores senadores recuerdo en el gobierno del presidente Cártez se otorgó treinta mil dólares a los empresarios del transporte para la renovación de los buses y todo el mundo se llenó la boca diciendo nosotros le compramos los buses a ustedes nadie miró de que el empresario tenía que dar un ómnibus al estado lo chatarrizaba lo cuantificaba lo justipreciaba y lo vendía al exterior pero había una visión importante para el pueblo era sacar de circulación vehículos de 10 12 14 años e introducir cero kilómetros con aire acondicionado y rampas hidráulicas lo que representaba menor emanación de contaminantes menor emanación de monóxido de carbono que en aquel entonces y hoy siguen siendo sinónimo de calidad de vida y vino este gobierno anterior y nos cobró hasta el último centavo de un proyecto y de un dinero que ni siquiera manejaron entonces hoy nadie tiene la capacidad de levantar el dedo para decirnos le hemos dado esto han metido en la estructura tarifaria porque se dieron cuenta que con el billetaje electrónico ya no estamos hablando de números empíricos estamos hablando de números y de conceptos y de criterios que tienen un racional científico y ahí metieron la inversión y la descontaron y como bien dijo el senador en otros países en pandemia el 85% de los pasajeros cayó en el mundo según según google movie 85% de los pasajeros a nosotros acá nos multaban si llevábamos más de 16 pasajeros parecíamos el reino del revés y eso condujo también a que nuestro sistema se vaya empeorando ¿por qué tiro todas estas cosas sobre la mesa? porque nunca se dijo y se tiene que decir para poder buscar la solución siempre solamente se trató de comprimir al empresario de transporte criticándolo pero ¿quién entiende cuánto es el nivel de inversión que necesita una empresa para operar? ¿sabe la gente que un bus con aire acondicionado cuesta 175 mil dólares hoy y que su permiso es de 7 años y que ningún banco le va a dar por 7 años para descontarle 175 mil dólares? esto se amerita la revisión de la misma ley señores senadores ¿y saben por qué? porque la ley es la 1590 barra 2000 hace 23 años estática sin modificaciones sin variaciones nuestra vida nuestro mundo nuestros días son dinámicos la sociedad ha crecido a las afueras se extendió a otros lugares se armaron barrios con navis barrios cerrados necesitamos reestructurar el transporte hacia esa zona acompañar ese dinamismo eso es lo que tenemos que hacer en la mesa de trabajo para lo cual nosotros estamos totalmente abiertos muchas gracias no por favor para eso le convocamos para que hablen categóricamente coincido con usted de hecho nuestro afán no es perjudicar absolutamente al sector privado muy por el contrario y repito la coexistencia del sector público-privado es la única manera realmente de llevar adelante nuestra nación y es verdad una vez más la desidia del gobierno anterior y está muy bien que cuente todas las aristas y nos dé todos los datos porque tenemos que administrar realidades para encontrar soluciones eventualmente yo le tiré acá a mi líder de bancada una solución como les digo mirando desde el punto de vista del usuario que realmente mi afán es que la ciudadanía sienta también en su bolsillo esta disminución del transporte yo les voy a hablar como ciudadana mi afán es que categóricamente se hagan bien las cosas se reglamente me parece súper bien que se haga una revisión en lo que nos respecta a nosotros los legisladores para modificar como sea esta fórmula reglamentaria para que le beneficie al sector privado además porque ustedes no están prestando un servicio y yo tiré mi idea senador que ese subsidio llegue directamente al usuario si se puede plantear eso en una mesa de trabajo y a partir de ahora armamos un cronograma de trabajo para llevar adelante esta propuesta de mi parte por lo menos yo creo que si se puede senadora y tenemos que tener en cuenta que para el nacimiento de todo proyecto porque esto es un proyecto debemos convocar a todos los sectores involucrados debería estar el viceministerio de transporte para manejar lo que es asunción y área metropolitana debería estar el señor presidente de dinatran felicitaciones porque dinatran es un universo que tiene corta media y larga distancia ya con un esquema aprobado para la implementación de billetaje electrónico es decir ya no vamos a vivir a ciegas cuando se implementen vamos a saber cuántos buses operan cuántos kilómetros recorren cuánta gente lleva cuántas se bajan cada cupé cuántas se bajan a tirar si vamos a tener un control tiene que estar convoquemos MITIC que maneja la tecnología y por supuesto en nuestro sector que es el que ah perdón las empresas prestadoras del servicio de billetaje electrónico ambas deben de estar ambas una opinión que dejo sobre la mesa EPAS SAE y TDP TDP bueno el objetivo principal de esta reunión de por sí creo que por un lado depende del gobierno yo dije somos parte se tiene que disminuir el subsidio en el área metropolitana eso con el ministro con el presidente con el viceministro vamos a ver dónde tiene que ser reasignado puede ser reasignado para un fondo de salud de seguridad para mejorar el transporte público para asistirle a ustedes porque no para tener créditos para poder adquirir más unidades de transporte público como se hacía en gobiernos anteriores y donde hubo un recambio interesante y creo que fue la primera vez que hubo un control de cuántos vehículos se compraron y cuántos se destruyeron porque se hacía y se cumplía entonces volver a eso y mejorar y por otro lado se tiene que disminuir el pasaje de los de corta mediana y larga distancia y eso yo sé que el compañero Fernando va a agarrar como una bandera y nosotros eso le vamos a plantear y que estoy seguro que el presidente de la república va a estar de acuerdo por lo que estábamos escuchando y algo conozco también de transporte en su momento fui miembro de CETAMA y siempre me involucré y me estaban corrigiendo casi el 50% el impacto del combustible en la en la tarifa por ahí entonces y también por qué no hablar con los intendentes y lo que tengan el interno y tiene que disminuir también si yo tengo transporte público voy a dar ejemplo Asunción Ciudad del Este porque no tenemos que centrarnos y discúlpenos yo sé que ustedes representan más que nada el área metropolitana pero no tenemos que centrarnos solamente ahí entonces esto es a nivel Paraguay acá en Asunción la tarifa del transporte interno sé que no es competencia del viceministro pero también podemos hablar con ellos por qué no y ampliemos y hablemos nosotros vamos a hablar con la jefa del gabinete la ministra Lea Jiménez para con ella entonces trabajar somos del equipo político entonces queremos sacar lo más productivo para el ciudadano y yo creo que ustedes también estoy convencido les conozco muchas gracias querías hacer una pregunta yo creo que vamos a trasladar las preguntas que teníamos ya cuando estemos trabajando en la comisión conjunta como dijo el senador Bachi Núñez nosotros somos gobierno pero no obstante quería hacerle una consulta al viceministerio antes de retirarse como no es un ámbito al cual estamos acostumbrados el cálculo de la tarifa del transporte qué tan dinámico es y si se habló con el ministro de economía de la posibilidad de sustentar a largo plazo ese precio del combustible que afecte directamente la tarifa de transporte o es una medida puntual o hay alguna proyección por si tiene ese dato antes de antes de que tengamos la reunión de trabajo y qué tan dinámico es el presidente según como dijo prácticamente no es dinámico porque si tiene hace 13 años la misma estructura es porque es casi fija la estructura tarifaria entonces estamos hablando de no es una estructura tarifaria es un valor fijado que no se analiza nunca entonces para saber nomás cómo fluctúa la tarifa y si el componente que es el combustible está analizado de sustentabilidad o es una medida particular de este momento si señor senador la tarifa puede ser estudiada mes a mes es más desde que se implementó el billetaje electrónico marzo del año 2021 se estudia mes a mes entonces yo tengo una tarifa de marzo de abril de mayo porque porque me permite asimilar y cargar en la estructura de costos todos los componentes entre sus costos fijos sus costos variables y ya tengo la clarificación de la cantidad de validaciones que hizo el universo de pasajeros y la cantidad de kilometraje ahí se determina el precio de la tarifa y el decreto del poder ejecutivo es el que dice no hoy cuesta 5.600 de manera ejemplificativa un servicio diferencial 5.600 y el gobierno decide que el pasajero pague 3.400 y el subsidio es el que paga la diferencia los 2.200 restantes y lo paga por cada persona que hizo una validación entonces se tiene un número y lo mismo sucede con el servicio convencional hoy el servicio cuesta 4.400 guaraníes el pasajero paga 2.300 y la diferencia es la torta del subsidio y se puede hacer mes a mes y si se puede hacer mes a mes usted sabe señor senador que todavía no se estableció la tarifa de abril del transporte público de abril y estamos por llegar a septiembre no no es que no existe el sistema no existe tarifa no existía la capacidad ni la voluntad política de la gente que manejaba transporte es la verdad sea dicha porque si yo tengo las herramientas tengo la capacidad de hacerlo mes a mes ¿por qué no lo hice? pero se puede hacer señor senador cinco meses aproximadamente 115 mil a 120 mil millones de guaraníes más o menos creo que para una primera reunión y para anotamos acá con la vice líder y los colegas las propuestas del sector de ustedes también acá vamos a trabajar con el sector gobierno y si la importancia nomás de evaluar viceministro qué conviene más de por sí un gobierno que cumpla y pague mensualmente o transferir directamente ese dinero al usuario va a ser dinero en efectivo para para ustedes también y ya no va a haber excusa de que no estamos invirtiendo en el transporte público porque no nos pagan entonces eso tenemos que analizar y lo que sea más positivo yo creo que hay confianza en el gobierno de parte de ustedes también de este gobierno que entra que no entra a perjudicar a ningún sector a beneficiar a toda la población y si la población la ciudadanía está bien yo creo que todos vamos a estar bien muchas gracias de mi parte una pregunta ¿cómo cobran los los choferes tienen un salario fijo tienen ganan por pasajero por redondo tienen un salario mensual y yendo un poco a lo que dijo el senador 16 millones de dólares yo dejo una pregunta si se hubiesen inyectado los 16 millones de dólares en el sistema metropolitano de transporte ¿cuántos buses nuevos hubiésemos tenido? hubiésemos tenido la queja de la gente que hoy se está quejando hubiésemos esperado más de 15 20 30 minutos una hora dos horas dicen algunos hubiésemos tolerado los buses sucios desvencijados no y es fácil la ecuación 175 mil dólares cuesta un año 16 millones de dólares la deuda bueno yo creo que es más que evidente lo que usted repitió varias veces voluntad política es más que evidente las ganas que tenemos de hacer bien las cosas tratar de acomodar lo que está mal para a partir de ahí empezar a trabajar correctamente le hice esa pregunta a modo de que justamente acá el senador Bacci me mostró la noticia que de hecho ya conocía el tema del chofer ahí que hacía pasar la tarjeta y una frase ya que a mí me caracteriza que nadie paga por pecados ajenos excepto este gobierno que vamos a tener que pagar los pecados ajenos porque corresponde hoy somos gobierno y hay voluntad política queremos hacer bien las cosas y en ese sentido una vez más plantear la idea que tenemos con el senador Bacci Núñez de que ese subsidio verdaderamente sienta el usuario porque pareciera que no nos siente el usuario hay un subsidio pero nos siente en su bolsillo y yo siempre voy a hablar como una ciudadana común yo quiero que ese ciudadano sienta ese bolsillo y que categóricamente no hay ciudadanos de primera de segunda ni de tercera es constitucional tanto el sector público como privado todos somos ciudadanos paraguayos y tenemos que ser tratados con igualdad y equidad una vez más muchas gracias y no sé cómo quedaríamos para para armar la mesa ya de trabajo técnico para plantear las soluciones muchas gracias muy buenos días muy bien gracias